Música Venimos de dos derrotas consecutivas que fueron muy duras y yo creo que tuvimos muchas situaciones de goles no pudimos convertir pero bueno hay que seguir para adelante y cambiar el chip que ahora es el clásico y creo que es un partido aparte Música El partido yo creo que se va a jugar de la misma manera que el primero se va a luchar mucho no va a haber mucho espacio así que habrá que encontrar espacio y girar la pelota para todos los lados así que encontrar los huecos Música Yo creo que tenemos que cambiar un poco la movilidad de tres cuartos para arriba mover mucho más la pelota y atacarlo también con mucha más profundidad El aliento de la gente el apoyo que sentimos cada partido nos hace mucho más fuerte la verdad que yo estoy agradecido por el cariño que me tiene la gente y voy a seguir laburando día a día para seguir mejorando Música 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 Música